Las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Buenos días. La crisis de los trenes en Asturias y Cantabria se ha saldado con el cese de dos altos cargos de transportes. Enseguida escucharemos a la ministra Raquel Sánchez. Además, les contamos cuánto han subido los beneficios de Santander y BBVA en el negocio de la banca de inversión. Y les vamos a hablar sobre el proceso de venta de los supermercados que tiene el día en Portugal. Les desvelamos también a cuánto asciende la deuda de las grandes promotoras y socimis del sector inmobiliario, como Merlin o Neynor. ¿Qué sectores son los más vulnerables ante una subida salarial? Y por qué han firmado un acuerdo la NBA y Alibaba. El gobierno dará hoy su visto bueno al cese de la Secretaría de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y al nombramiento en su lugar de David Lucas, actual secretario general de Vivienda. Además, Raúl Blanco será el nuevo presidente de Renfe, en sustitución de Isaías Taboas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, da por finiquitada con estos ceses la crisis generada por el pedido de 31 trenes que el gobierno realizó a CAF y que por error no cabían en parte del trazado de vía estrecha que discurre por Asturias, Cantabria y País Vasco. La política implica eso también, asumir responsabilidades y por lo tanto, pues con estas dimisiones entiendo que se asumen esas responsabilidades, pero quiero insistir y poner en valor también, y creo que es de justicia reconocerlo, también el trabajo que han hecho. Para resarcir a asturianos y cántabros, los trenes de Renfe van a ser gratuitos hasta 2026, que es la fecha en la que se espera que circulen los nuevos trenes. Santander y BBVA han disparado los resultados de su negocio corporativo. Los ingresos por comisiones en este negocio cayeron en todo el mundo un 42% en 2022, y gigantes como JP Morgan o Goldman Sachs sufrieron las consecuencias de este recorte. No obstante, las dos entidades españolas no solo han salido sin un rasguño de esta tormenta global, sino que además han mejorado sus cifras de manera sustancial. Santander las elevó un 31% y BBVA más de un 47%. Hablamos ahora sobre Día, la cadena de supermercados, que sigue adelante con su plan de desinversiones. Una vez acordada la venta de Clarel, ha contratado los servicios del Banco de Inversión Francés, Societe General, para estudiar la venta de su negocio en Portugal. En el país vecino, opera bajo la enseña Miniprecio. Portugal es el mercado de día que experimentó un peor comportamiento durante el año pasado, con un avance de ventas muy poco representativo en comparación con la evolución del resto de mercados de la cadena. En total, cuenta con 494 establecimientos en el país luso. Hoy también les contamos que las grandes socimis y promotoras del sector inmobiliario, como por ejemplo Merlín, Colonial, Metrobacesa o Neynor, se enfrentan al cambio de ciclo con algo más de 11.000 millones de euros de deuda y un valor de activos superior a los 35.000 millones. Además, analizamos qué tipo de empresas podrían resultar más perjudicadas por una subida salarial. Según Goldman Sachs, la construcción, la industria, el turismo y el automóvil son los sectores más vulnerables por sus elevados costes laborales y sus márgenes más estrechos. Y esta madrugada se ha anunciado un acuerdo entre la Liga de Baloncesto Estadounidense NBA y la filial tecno-financiera del gigante chino de comercio electrónico Alibaba and Group. Ambos han firmado una asociación estratégica para crear contenido y experiencias para consumidores en el mercado del país asiático. Tras visitar ayer Kiev, hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden se encuentra en Polonia. Desde allí escuchará el discurso que pronunciará esta mañana el presidente ruso Vladimir Putin ante la Duma. Hay mucha expectación por si Putin anuncia algún tipo de cambio estratégico relacionado con la guerra en Ucrania. Y en España, nuevo cara a cara entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo con la polémica sobre la revisión de la ley del CSI como telón de fondo. Y en Madrid, la huelga de médicos de familia y pediatras cumple hoy tres meses. Es la única comunidad en la que se mantienen los paros y las movilizaciones. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 0,55% hasta los 9.300 puntos. Financial Times nos cuenta esta mañana que el mercenario ruso, líder del grupo Wagner, Yevgeni Prigodzin, logró beneficios de más de un cuarto millón de dólares gracias a los negocios de materias primas que tenía por todo el mundo cuatro años antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y además, analiza la sucesión al frente del Banco Mundial. Asegúre el diario que la nueva etapa que afronta la organización será más verde. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 21 de febrero. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.